¿Qué es el cambio climático? Cuando nos alejamos de la naturaleza y desvalorizamos nuestros propios ecosistemas, permitimos que haya prácticas que no son sustentables, se van destruyendo poco a poco nuestras selvas y nuestros bosques. México es un país con gran potencia forestal. De los retos hoy en día del cambio climático, es muy importante conservar. El carbono forestal de México está cubierto de una malla tejida por comunidades, por sector privado, por gobierno y la contribución de la Alianza México Red en ese proceso fue justamente ayudar a traer estos actores para formar este tejido. Bueno, como ustedes ya han estado participando con nosotros, ¿quién me puede decir qué es Red? La Alianza México Red ha apoyado principalmente la CONAFOR a diseñar todos los diferentes elementos del sistema nacional de Red para que funcione como un sistema coordinado y un sistema integral. La Alianza México Red para CONAFOR es muy importante, ha sido un gran aliado para nosotros. De esta manera hemos podido coordinar las acciones o políticas de diferentes distancias. En este ejercicio de gobernanza, una de las principales razones que influyen es la participación de la sociedad civil en el diseño de herramientas que sean trascendentes en la toma de decisiones de sus gobiernos. Se hicieron decenas de talleres de reuniones de consulta para construir las metas y sobre todo para construir las líneas de acción. En este sentido, el Consejo Técnico Consultivo ofrece esa posibilidad de que las voces de la sociedad sean escuchadas. Esta suma de cultura, de clima, de aspectos físicos, de las instituciones que están interactuando en ese mismo espacio, eso es lo que llamamos territorio. El Sistema Nacional Red es un sistema, no es un programa solo. México tiene una plataforma institucional, multisector, muy bien integrada entre los diferentes elementos y sectores del gobierno. Son 14 dependencias federales que están trabajando en esta coordinación, en la estrategia de M-Red. Una de las cosas más importantes era alinear diferentes incentivos y programas públicos y tener una visión y unas metas compartidas. Esto finalmente lo que genera es una estrategia con consistencia y que tiene un elemento fundamental en cualquier política pública que haya continuidad. Hemos logrado estos anidamientos entre la Federación, la regional y los tres estados. Hoy por hoy podemos tener respuestas hacia arriba y hacia abajo que permitan superar los procesos. México ya está preparado para la red. Ya tiene todas las instituciones necesarias, tiene como el marco político legal necesario, tiene muchos de los análisis, instituciones, y ahora ya nos toca la fase de implementación. La Alianza México-Red está trabajando en este momento en ocho estados de la República. Se plantearon como acciones tempranas. La originalidad de la provincia de Yucatán es que, si bien existe frontera política entre los tres estados, la selva no conoce fronteras. La firma del Acuerdo ASPI 2030 constituye una oportunidad para los tres gobiernos estatales. Los estados de la región tenemos que generar la ola verde más grande de nuestra historia. Estas estrategias tendrán impactos positivos en el medio ambiente, en todo el país, pero también en todo el planeta. El Acuerdo ASPI 2030 representa un elemento muy novedoso y creo que es una experiencia de concertación, de trabajo coordinado y de alianza estratégica. Para fortalecer las acciones que se llevaran a cabo a través de este acuerdo de gobernadores a nivel de la península. Un acuerdo de esta naturaleza, donde tres gobernadores tengan un discurso enfocado a la sustentabilidad, viene a fortalecer un esquema de productividad que permita mantener el mejor estado de conservación en las selvas. Contamos con instrumentos de planeación muy importantes para toda la península. La más importante es el Fondo para el Cambio Climático. Se busca que sea una plataforma de financiamiento que pueda captar y distribuir la mayor parte de recursos destinados a proyectos de conservación y desarrollo rural sustentable. Contamos con un mapa de zonificación productiva. Nos permite identificar las áreas donde los proyectos estratégicos puedan darse. Vigilando que las actividades que se van apoyando sean las adecuadas. La Jibio PUC es un conjunto de voluntades. Desde la Junta lleva en operaciones año y medio. En ella convergen también la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y la Comisión Nacional Forestal. Así como también un Consejo Ciudadano conformado por productores y sociedad civil de la región. Nosotros apoyamos a los ayuntamientos en cómo solucionar, cómo promover actividades que ayuden a la protección ambiental. Reunimos ya la mayor parte de las condiciones, tanto financieras como jurídicas, para implementar red. Logramos cumplir con toda esa fase de diseño, de estrategias y a partir de ahora la región decide entrar en un modo de acción. Chiapas está preparado en la política y estamos fortaleciendo la cadena de valor de los diferentes sistemas producto que conocemos aquí en el Estado. Aquí en Chihuahua el tema de red ya se adoptó. Estamos en la estructura y en la adopción de una política pública dirigida al tema de red. Al igual que los otros estados que trabajan con Alianza M-RED, Oaxaca ya tiene lista su estrategia. Incluye la gran participación de la diversidad cultural que contiene el Estado. El objetivo de la Estrategia Nacional de Red es lograr un desarrollo rural sustentable. Queremos que la gente en campo, los productores, los ganaderos, productores pueden producir más en menos territorio para que no tienen que seguir deforestando. Los proyectos de campo son un elemento muy importante de la Estrategia de Alianza M-RED en todo México porque lo que buscan es probar en campo y demostrar en campo cuáles son las metodologías que se pueden implementar para frenar la deforestación. Los proyectos entraron a identificar los problemas que los productores tenían y a buscar formas de resolver esos problemas. Lo que se está haciendo es que se está liberando esa presión que hay sobre los bosques porque se están dando cuenta que un área que no es productiva es más difícil conservarla. Ahorita ya la parcela está más diversificada y pueden obtener más productos de esa parcela. Es un beneficio ambiental porque ellos conservan sus zonas que ya deforestaron. Yo antes no pensaba que se hiciera esto acá en estos tipos de terrenos. Lo que le vienen a platicar a uno ahora sí lo ve directamente y eso hace cambiar. Mucho depende del productor qué tanto de amor le tenga a su trabajo. Entre ellos mismos se contagian el interés, se platican que esto funciona. Es como dijera aquel, tratar de cosechar arriba y cosechar abajo. Y lo que queremos es ya no seguir tumbando más montes, sino que seguir mejorando, cultivando los terrenos que ya tenemos. Hoy con el programa que ya conocemos, programa Silvopastoril, ya no necesitamos talar, sino que en poco terreno podemos manejar 100, 120 vacas en 5 hectáreas. Nosotros no estamos ahorrando el costo del fertilizante de esta siembra. Sacamos el maíz y metemos enseguida sorgo sin mover. Sembramos el sorgo sin fertilizante. No les vamos a decir a ellos cómo hacer su trabajo. Lo único que tratamos nosotros de hacer es de darle las herramientas para que hagan su trabajo de una manera más fácil, más económica y obtengan mejores resultados. Vale la pena todo lo que hacemos. Cuando ves que hay alguien que está en ese proceso de formación y que lo está llevando a la práctica. De las cuatro cosas que se tiene que cumplir para que México sea parte de red, uno es que demuestre cómo las acciones que se implementan en el marco de red no generan impactos negativos, ni sociales ni ambientales. Esa adaptación de la salvaguarda refiere al respeto de las leyes, al respeto de los pueblos indígenas, que sean ellos quienes decidan qué hacer y qué no hacer dentro de sus territorios. El tema, por ejemplo, de género, que permea realmente de manera transversal en las actividades que se van realizando. Es un logro muy importante que nosotras también tengamos voz y voto y podamos estar participando en la toma de decisiones, opinando lo que nosotros estamos pensando, lo que nos gustaría que se tomara en cuenta. En principio no participaban en las asambleas y ahora son ellas las que están exigiendo cuentas claras. Yo sí veo esto como un gran avance en términos del posicionamiento de las mujeres en la toma de decisiones. El Comité de Salvaguardas de la Península de Yucatán es una plataforma multiactor de gobierno, sociedad civil, academia y ejidos forestales. A la vez que se están realizando acciones para reducir las emisiones o para capturar más carbono, no se está afectando la biodiversidad y al mismo tiempo se puede generar un beneficio para las comunidades que viven y dependen de los bosques. Como parte, pues, de lo que tiene que hacer México para el incorporarse al mecanismo RED, esta es la parte del monitoreo, que es medir qué tengo y qué tanto mis actividades están incrementando los acervos de carbono o bien están reduciendo las emisiones, que en este caso es lo competente a RED. Un buen manejo te está incrementando y te está dando una mejor calidad de tus bosques. ¿Qué tanto mis actividades reducen esas emisiones y cómo esto se va a incorporar y se va a anidar a nivel nacional? La Alianza México RED ha apoyado una iniciativa de monitoreo comunitario que ayuda a las comunidades a levantar datos sobre el crecimiento de su bosque, sobre el carbono que está en su bosque, la biodiversidad y la calidad de agua. Y ese monitoreo lo que pretende es que sea la misma comunidad quien desarrolle las actividades de monitoreo para que ellos conozcan el estado de sus territorios y puedan gestionar lo que realmente se adapte a ellos. Empezamos con esos trabajos para que la gente tenga conocimiento cómo era antes y cómo está ahorita. Todo eso lo empezamos a monitorear. Cuánto la pérdida de carbono lo que ocasiona en los trabajos que estamos haciendo. El Observatorio de la Salva Maya es una red de instituciones públicas, el gobierno, instituciones académicas y organizaciones civiles para generar información relacionada con el monitoreo. El trabajo específico que estamos haciendo es monitorear diferentes variables como la biomasa aérea y la riqueza de especies usando herramientas de percepción remota. La idea es tener una plataforma y que puedan tener información que pueda ser útil para que decidan los que son dueños del bosque. El desarrollo y fortalecimiento de capacidades en la Alianza México-RED ha sido fundamental. Nuestro trabajo ha consistido en establecer el mismo nivel de conocimiento del tema de red en todos los actores desde el nivel nacional, estatal y a nivel local. Hacemos asistencia técnica directa con productores. Tenemos comunidades de práctica que incluyen intercambios productora con productor para aprender entre ellos. Y tiene comunidades de aprendizaje que son con ONGs locales para aprender qué es red y cómo pueden participar en la política pública. Cada uno de los actores ha logrado fortalecerse y liderar el tema de red en cada una de sus áreas de acción. Eso ha sido muy importante para el logro de los objetivos y el éxito de nuestro programa a lo largo del tiempo. Es la Alianza quien nos ha fortalecido y ha llenado los vacíos que nosotros no hemos identificado en la temática de red. Solamente la sociedad a través de estas plataformas puede lograr hacer confluir iniciativas para darles la continuidad. Hoy en día México está preparado para la red. Tenemos los cuatro elementos principales que es una estrategia nacional red. Tenemos ya el sistema de monitoreo y un nivel de referencia de emisiones forestales. Y sobre todo, un sistema nacional de salvaguardas. La conservación de los almacenes de carbono en los bosques de México se está logrando gracias a una malla que se está tejiendo a nivel federal, a nivel estatal, municipal, local. El reto de México implica tejer esa malla. La colaboración de la Alianza México-Red fue facilitar esta reunión de los diferentes actores para que el tejido sea muy sólido. La colaboración de la Alianza México-Red de la Alianza México-Red de la Alianza México-Red